Si te vas a elegir un papel, ¿en qué te basás? ¿En el papel, en los compañeros de trabajo, en el director, en la productora? ¿En qué te basás para decir sí o no? Ay, qué buena pregunta. Como tú habrás quedado. Yo creo que estás iluminado. En el rol porque hice muchos y a veces el director es abierto, inteligente y a veces es miedoso. Entonces, se queda con lo que escribió y no sabe si estás tratando de contar otra cosa. Y a mí me gusta a veces, casi siempre, escribir y agregar. Participar de eso, claro. Armarlo, darle el último trazo con el director. ¿Y la pasaste mal alguna vez con algún compañero? No te hablo de acoso, ni mucho menos. No, no, no de acoso. Digo, alguna cosa de... Nadio, por fin, muy feliz escribiendo. No, no, no. A ver con qué... No, si la pasaste mal grabando con algún compañero, compañera, con algún director, que se zarpe, que... Bueno, yo creo que la televisión, como los bancos, como los hospitales, el trabajo es complicado. Uno tiene días, tiene momentos. Sí, pero una escena... Cambiamos de compañera muy rápido nosotros. Una escena de sexo, por ejemplo, la hablás antes, porque viste, un montón de actrices... Sí, sí, muchas. Vamos, claro, vos hiciste un montón y re jugadas. Y es incómodo, es muy incómodo. Y la mano acá, pero acá no me toques que no, o te dejás llevar... No, no, yo creo que si empezás con la mano acá, sí, la mano acá no... No sale nada. La pasás muy mal. Ah. Empezás a pensar en tu cuerpo, en si está gordo, flaco, y es tremendo, porque somos hostigadas, castigadas, toda la vida, entera, mujeres, por el cuerpo, encima lo mostraste de pequeña, desnudo. No, yo no le voy a andar diciendo, ponen la mano... Mirá, esto no sé qué dice, pero es que siempre muevo el Google. El lobista. Esto es el... El lobista. Es el lobista. Ay, muy bien. Tremendo, una mujer sola, fría, que hacía este tipo Tinder, pelo corto. Pero, Leticia, vos no fuiste una persona hostigada por tu cuerpo, me parece que siempre se te valoró desde otro lado. Lo que digo es que en el medio, si la verdad, a veces no te entra una ropa, tenés a un compañero, un vestuarista que te dice, va a estar más flaca, y son cosas que vas... ¿Te hacen mal? No, que tienen que ver con la inseguridad. Claro. Como que se naturaliza ese comentario, ¿no? Se naturaliza sobre todo en la televisión. Sí, yo lo que veo es que has sido más flaca, has estado más gorda, has estado esto, lo otro. Y nadie se fijó, no importa en vos. Sí, como que siempre bien, porque tu actitud fue de... Porque el talento mata estética, en este caso. Hay que ver qué le pasó a ella. No, pero claro, ella es la que dice... No sabemos. La primera película conocida, Cenizas del Paraíso, para mí fue... Yo la vi, no soy yo, tranquila. Y la verdad es que recuerdo luego... Me hacían notas todo el tiempo y la pasaba mal. Estaba... ¿Pero por qué? Vos te desnudás todo el tiempo, me decían. Caposa, apareces desnuda en la primera escena. Ah, no sé si en la primera, pero estaba tranquila. Hace tías que se fijaba más en el desnudo que en lo que actuabas. Bueno... Sí, aparece el cadáver en la primera escena. Sí. Está ella. No, y después cuando bailan eso... Está con el vestidito. No, está desnuda. Ahí está, chica. Está con el vestidito. Y muchos minutos, me acuerdo. Perfecto. Los controló. Ocho, ocho minutos por eso. Sí, yo vi con el cronómetro. En la morgue. En la morgue. Pero después cuando estoy con el vestidito, déjame llevar. Después, pero... Pero la escena ahí es linda cuando bailan de moda. ¿De quién? Tenía que ser un poco frívola, pero estaba pasando mal. ¿De quién? Tengo un vestido todo al principio. Yo me acuerdo que era impactante. ¿Tiró el vestido? Sí. Ay, a ver, ahí está. Mirá. El vestido del amor. Mirá, pelo mío, chicos. Divino. Y a veces... Hay actores que cuando haces este tipo de... Ay, qué pequeña. Qué linda, por favor. Ay, qué linda. Cuando haces algunas escenas de verdad que se erotizan en mucho tiempo en esa época al cine, y le tenés que decir, cuando dices, acción, dale. Cuando dices, corte, va. Corte, claro. Claro. Si no haces como Susana y Monzón. Claro. Que no cortaban. No, no. No, pero Claribel Medina, por ejemplo, decía, yo hubo un par de actores que les tuve que decir, che, pará, pará, te zarpaste. Que los frenó medio en seco, digamos, que medio como que seguían de largo, se ve. Yo creo que tiene que ver con la profesión, con el principio de la profesión, que si el otro se tira es para ver si algo pasa. Claro. Pero si no, enseguida el respeto... Y con el tema del ego de los actores, de los compañeros, tuviste que sufrir a esta cosa de... Ah. Qué buena pregunta. Decirlo, decirlo. Bueno, el ego es lo más naturalizado del ego, 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 que también obviamente me hago cargo yo, es que te quita la escucha. Claro. Entonces, estás actuando y el otro decía, no, pará, decime bien el... Pero, ¿qué hay si no dije el pie, si dije lo mismo? Pensando en él, claro. No, si estoy diciendo lo mismo, pero no lo dije al final, decilo. No hay que asustarse nunca como doctor, siempre hay que tratar de sentir que es lo más difícil en este medio y dentro de las cámaras. Entonces, cuando hay un montón de técnicos, estás desnudo o estás, no sé, por... Sí, lo que sea. Sí, por sucede. Y vos te reconoces. Vos no debes tirar bien los pies, digo, debes tardar. Lo que pasa es que yo, los grandes actores, a veces lo digo porque, por supuesto, hay actores muy estructurados que necesitan el pie, pero siempre está la manera, el actor varón es bravo y te dice, dale, boluda, decime el pie. Entonces, perdón, ¿eh? No, no pasa nada. Pones el pie. Porque si ya te estoy diciendo tres veces lo mismo y querés que te diga su realismo al final. Claro, te lo dije antes. No, te cerré con un moño. Pero bueno, hay actores que necesitan el pie. De antes, sí. Y aparte, para no interrumpirte, porque a lo mejor si no tirás el pie te cortan la... No, y hay veces que es una cuestión de capricho también. Es el que no escuchan. Claro, no escuchan, están esperando que... Instalarse en ese lugar. No, te quería preguntar, así como elegiste a Verónica y a Cenizas del Paraíso como grandes trabajos tuyos, ¿te reconoces en trabajos donde decís acá, hice cualquier cosa? Sí. Aunque no lo digas. Y Simona también, ¿eh? Sí. Simona todas las semanas estaba cantando y salía por todos lados y siempre me encontraba una chica que decía que se cambiaba el nombre y decía que era Simona. Con el tiempo encontré mujeres que le ponían a la hija Simona. Simona para mí fue notablemente feliz. También, un gran trabajo ese.